Una cámara de desinfección fue instalada en las afueras del mercado Ramafa para precautelar por la salud de los compradores, comerciantes y las personas que están realizando los diferentes controles para hacer cumplir la cuarentena. Y lo hemos trasladado aquí al mercado para que también pueda servir para las personas que vienen a realizar sus compras y tengan una medida de bioseguridad para evitar ser infectadas. La estructura funciona con un sistema de aspersión que irriga el alcohol al 70%. Este prototipo de cámara de desinfección busca ser fabricado en grandes cantidades y que puede estar en todo el país. Tenemos el prototipo, estamos viendo, gestionando cómo hacer para abaratarlo todavía aún más y poder ponerlo en todo el país si es necesario. Por su lado, la población mostró su satisfacción por la iniciativa. Esa es la manera de desinfectar. Ojalá que en toda la ciudad. Igual la iniciativa, gracias. Está biencísima para todos los clientes que nos vienen aquí al mercado Ramafa. Nosotros estamos bien con todo esto más para poder atender al pueblo.